El trabajo mancomunado entre la policía y la DIAN logró evitar que el mercado nacional fuera inundado con mercancía ilegal. Según el informe de la policía Valle, el vehículo interceptado transportaba drones que no estaban reglamentados en la industria y comercio. En un procedimiento coordinado con la DIAN logra la incautación de 650 drones. Las autoridades ingresaban a nuestro país de manera irregular procedente del país de China. De esta manera, en los controles aduaneros realizados en la vía Lobo Guerrero-Uga, se logra este importante resultado. Son más de 2.800 acciones de control aduanero que se han realizado y seguiremos atacando el contrabando y la ilegalidad con firmeza. Con esas medidas, las autoridades buscan garantizar la legalidad comercial en el país. Gracias por ver el video.